¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. Ahora nos toca la predicción de Virgo para el mes de julio. Virgo, la verdad este mes está muy bien. Estás tranquilo en el trabajo, veo estabilidad, veo tranquilidad. Vienes de una racha bastante difícil, entonces esta estabilidad te va a dar un respiro. En el dinero te está rindiendo muy bien y eso está ayudando en todos los niveles. Tú estás de un mejor humor, en el amor también las cosas se están estabilizando, se están calmando. Ya puedes enfocarte en cosas que te gustan mucho más que estarte preocupando por los problemas, por el dinero y por los pagos. Entonces disfruta, relaja tus nervios y goza. Como te digo, en el trabajo hay mucha estabilidad. No es el trabajo que tú quisieras tal vez en este momento o la paga que tú quisieras, pero te está dando una estabilidad que necesitas. Y acuérdate, para hacer movimientos drásticos, espérate hasta después de tu cumpleaños, que entras en esa etapa solar de los 54 días después de tu cumpleaños, porque ahorita no es el momento propicio para andar haciendo cambios. Disfruta de la estabilidad que te da este momento y este mes, entonces tranquilo. De tus nervios te veo que andas un poco estresado, tienes problemas con los hombros o con la espalda. Relájate mi vida, esos dolores, no empieces de hipocondriaco, no tienes enfermedad alguna, digo, salvo los que sí la tengan y por favor vayan al médico, pero muy probablemente sea por el estrés y te puede entrar un poco ahí de hipocondría, de que tengo y por qué me siento así. Relájate mi amor, respira, todo está bien. Digo, ve al médico, chequeate, pero esto es una cuestión nerviosa. Relájate. Para ti lo mejor en este mes es conseguirte plantitas o flores de lavanda, aceite de lavanda y cosas así que los puedas oler. También los geranios te van a ayudar mucho. Y trata de meditar, trata de acercarte a la Virgen. Ahorita tú eres precisamente el signo que está bajo la regencia de la Virgen. No importa si es la del Carmen, la de Guadalupe, la que sea de tu devoción, la Virgen de Lourdes, pero acércate a la Virgen. Eso te va a ayudar mucho a calmarte más y a encontrar tu centro. Bueno, les mando un enorme beso. Si te gustan este tipo de videos, no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal. Un beso. Bye. Bye.